En el apasionante mundo del deporte, la selección tlaxcalteca ha brillado con luz propia. En el reciente macro-regional de tenis de mesa en Mérida, Yucatán, 10 tenaces jugadores han asegurado su pase en los nacionales con AD 2024 en Jalisco. Desde Matías Adame hasta Fátima Pérez, cada raqueta ha dejado su marca en la cancha. Mientras tanto, en las luchas asociadas, Tlaxcala ha demostrado su fuerza, llevándose a casa un total de 10 medallas en el tercer nacional clasificatorio, nombres como Dana Medina Arellanos y Abril Narume García García se han alzado con el oro y el bronce, respectivamente, pero el camino apenas comienza para estos guerreros del deporte. Felicidades a todos los atletas y que continúe la preparación para los nacionales con AD 2024.